Está abierta la entrega de fichas para alumnos de nuevo ingreso, pueden entrar a la página electrónica de UACJ y basta con que tengan a la mano su CURP para que se registren, después se hará el pago en alguna institución bancaria. Como siempre hay una alta demanda particularmente del área de medicina y de ciencias de la salud, pero tenemos una gran oferta en licenciaturas nuevas, recordamos que tienen oportunidad de obtener dos fichas, la primera y la segunda opción para que tengan más oportunidad de ingresar a la universidad para el próximo semestre. Lo único que tienen que hacer es entrar, generar una boleta de pago para que puedan hacerlo en los bancos o en las cajas de rectoría. Sí, ahí vienen todos los datos, esperamos que con esta oportunidad lo hagan. Sacan la ficha y a veces no la pagan, pues porque sacan a veces doble, la sacan para los programas y finalmente se deciden solamente por hacer examen para uno, nunca corresponde el número de fichas generadas con las fichas pagadas.